Muy buenas a todos, esto es Gaming00 y hoy os traigo un vídeo de Paragon que quiero titular La importancia de un buen equipo Como podéis ver, aquí tengo una partida mía con un 6-3 aquí tengo otra partida mía con un 13-2 una muy buena puntuación números similares y sin embargo los dos desenlaces son totalmente distintos Vamos a abrir primero esta que veréis que no juego relativamente bien de hecho tengo varios errores muy graves que podrían haber tenido problemas serios para el equipo Vamos a coger nuestro punto de vista aquí me lanquean además como un tolil sin otra posible interpretación yo acudo a línea pensando que mis compañeros están defendiéndola intento enganchar a un enemigo y de repente me encuentro con que me han entrado por la espalda compañeros ha quedado en línea y me han hecho polvo en nada, en cuestión de segundos error grave aquí podía haberse decantado ya el inicio de partida sin embargo no va tan mal como parece los compañeros hacen dos kills muy rápidos en la otra línea gankean a los dos que había allí un tercer kill y parece que empieza a mejorar ¿Qué es lo que cambia? pues el equipo el equipo si os fijáis es muy importante mis compañeros han hecho tres kills han dejado ahí un pequeño hueco que yo acudo a intentar cubrir y empieza a avanzar línea tengo a Fen bajo de vida mi intención es intentar bajarlo más aún Fen se marcha pues he hecho un poco a Muriel intentan entrarme por el lateral los he visto ir entonces no hay mucho problema los veo que se marchan en este momento he avisado a los compañeros de que tenían enemigos desaparecidos han vuelto viene ahí un compañero al rescate completamente porque si no los hubiera pasado muy mal le doy un poquito a Fen mientras se escapa y bueno se me marchan resultado no hemos tenido problemas vamos a avanzar un poquito la partida por aquí creo que ya habré que comprar el primer objeto si no recuerdo mal ya tengo mi varita hemos empezado a golpearles ya en una torre un poquito pues no mucho pero bueno pero el equipo ya empezaba a apuntar maneras era una gozada jugar con ellos la verdad en cuanto tenías el más mínimo problema siempre acudía a alguien te encontrabas arropado eran gente que no conocía de nada no estaba jugando comunicado por voz ni nada por el estilo íbamos saltando de línea a línea íbamos limpiando las oleadas de secuaces cuando alguien tenía problemas el support que teníamos a Stile con Muriel acudía siempre siempre a echarnos una mano los que podían hacer más daño en ese momento avanzaban las líneas y funcionaba muy bien hasta este punto la partida estaba relativamente equilibrada a partir de este punto como veis yo cambio de línea hemos dejado esa línea avanzada dejo a Muriel aguantándola y a partir de aquí la partida explota cazo aquí al Gideon del equipo contrario los compañeros vienen como lobos lo dejo ralentizado para que puedan llegar al kill por ahí me viene una daga del Kalari del otro equipo no le hago mucho caso como veis mi nivel sube a nivel 5 seguimos avanzando la línea con intención de tirarnos ahora que estamos 4 ha dejado Muriel la línea bien y veo claro que puedo sacar a Kalari de la torre se llevo unos cuantos golpes y perdón a Kalari no a Feng y espero a que se le pase el escudo de Muriel y en cuanto se le pasa tiro de la ultimate y a casa aquí creo que voy ya muy bajo de maná aguanto un poco pensando aguanto tal acabaré saltando me iré a comprar por aquí me pegan otra cazadita los enemigos bueno oponentes vamos a llamarlos oponentes más que enemigos porque tampoco hay nada personal con ellos no eran precisamente malos ahí entra demasiado yo creo el compañero se lleva unos par de disparos de la torre no consigue el kill que buscaba no salta la Muriel del otro equipo que también era muy buen jugador el Kalari no era malo fijaros como nos ha echado allá hacia atrás yo estoy sin maná cosa habitual con Grimm en cuanto empiezas a intentar ralentizar a la gente pierdes muchísimo y duele ahí intento cazar con un orbe a Kalari le doy a él cometo el error me llevo un tiro de la torre este tiro me va a pasar factura muy pronto por ahí viene esa pedazo de bestia se me tira encima y ese tiro que antes he recibido hace que ya no me quede vida suficiente como va a poder salir de allí de hecho además la Muriel del otro equipo está ahí le intento atinar salta de línea y me hacen polvo entre todos como veis la partida va equilibradita ganamos unos enfrentamientos perdemos otros y voy mejorando equipo y eso poco a poco se va notando recordad que juego mi mazo evolutivo que pronto cambiaré me dio un par de tips una de las personas con las que jugué y la idea que proponía era muy buena aquí se equivoca completamente les llega refuerzos en el Kalari hace trizas a nuestro compañero y nos empiezan a echar hacia atrás el único pero que pondría esta partida a nivel de juego de team sería que no teníamos suficientes guardas y eso nos pasa un poquito factura en algunos momentos sobre todo con estos avances como el que acabáis de ver del Kalari del otro equipo que era muy buen jugador y nos lo ponía muy difícil bajo de mana otra vez ese Kalari tendría que haber estado muerto si hubiera tenido mana suficiente cambio de línea vamos a avanzarlo un poquito más nuestro Fenja acude a a la línea derecha yo veo un enemigo que puede que pronto tenga la vida más bajita así que acudo a intentar echarle una mano al compañero como se ha quedado muy bajo doy un rodeo espero que se le vaya el escudo y un kill más tenéis que estar como os he dicho en algún momento en otros vídeos hay que estar muy atentos a la vida de los enemigos aquí después cometeré un error y la regalaré porque es un regalo lo que hago el Kalari del otro equipo veréis como llega yo no llevo más que daño en este momento el va daño también puro me intento ahorrar el ultimate pensando bueno yo creo que lo podemos bajar de vida si se lo hubiera tirado no hubiera pasado esto 1-2 y al suelo avanzamos la partida veréis que cambio mi forma habitual de comprar si os fijáis he comprado una armadura y la he intentado completar lo más rápido posible el Kalari del otro equipo hacía un daño absurdo la verdad es que dolían mucho sus golpes vamos a avanzar aún más para no alargar el vídeo en demasía aquí tiramos un combate bueno su tanque avanza demasiado el Kalari viene y me tira la daga y como yo ya tengo mi armadura se lleva la sorpresa de que ya no me pega el bajón que me pegaba antes mala suerte para él además la daga se la lleva el compañero yo me acerco por si acaso se asoma por allí el enemigo no se asoma vuelvo al combate voy un poco justo de mana pero aún así pues mira veo allí bajito al Kalari y lo mando a casa y ahí va a irse él pero bueno prefiero mandarlo yo y así me llevo los puntos y ahora tenemos el típico bailecito de me coloco por delante intento que me des para que la torre te atice a ti bueno lo típico a mí me da igual que me dé la torre yo voy alto de vida y tengo a nuestra Muriel dándome un montón de escudo me arriesgo todo lo que creo conveniente torre muy baja conecto ya el ralentizar le atino a un enemigo Fence se nos escapa pero han cometido el fallo y se han quedado ativos los dos y uno y el otro y ahora ya nos largamos de allí porque la verdad es que está perdoniendo esa peligrosa la cosa viene de nuevo el Kalari del otro bando que atiza muy fuerte y no me apetece estar ahí de hecho empiezo a intentar marcharme y no me da con la daga de puñetero milagro que me hubiera hecho un Cristo pero bueno me salvo de esa como veis no estoy jugando nada 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 bien o sea esta partida podríamos haberla perdido perfectamente nos volvemos a juntar lleva un compañero un ratito que ha visto algo raro tenemos ahí el tanque del otro bando que está intentando hacerse el orde central acude un compañero como os he dicho el equipo el equipo es importantísimo lo echamos de allí tenía el bicho ya casi casi destrozado cogemos el orbe nosotros y nos encontramos de camino con fe lo mandamos a casa el que lleva el orbe a rea para adelante y punto nosotros nos dedicamos a ralentizar viene muriel se lleva toda la ultimate de Gideon esas de las que duelen ya lo sabéis lo tenemos que perseguir y se nos acaba creo escapando si no recuerdo mal no si se escapa con su ulti salta de línea bueno dentro de lo que cabe no hay problema mientras tanto nuestro compañero ha salido pero zumbado o sea yo no entiendo como ha cruzado el mapa a esa velocidad mientras nosotros nos pegábamos activamos el orbe y se rinden partida a nada correcto volvemos al menú y ahora os voy a poner la otra que es que vais a alucinar vais a alucinar en colores volvemos aquí arranco la otra partida partida totalmente distinta como habéis visto acabo llevo un 12 2 5 o algo así 2 5 o sea el 5 es lo que me mata como veréis bajas nuestro equipo este es el equipo contrario vamos a nuestro equipo seleccionamos 1000 puntos de vista vamos a avanzar un poquito el arranque como veis he empezado con una llave porque habíamos estado hablando en el menú y nadie quería poner los recolectores pues me he puesto a ponerlos yo y el baile pues ha empezado parecido esta vez no he cometido fallos he ido intentando echar una mano aquí saco unos puntillos gratis bueno vamos a avanzar un poquito coloco los recolectores esto alguien en el equipo tiene que dedicar tiempo a ello en este caso me ha tocado a mi porque nadie quería hacerlo teníamos melees que normalmente suelen ocuparse ellos para mi el tema lo tendrían que haber realizado cualquiera de los dos compañeros que son mele bueno hago exactamente lo mismo como veis me dedico a saltar de una línea a otra intento echar una mano juego exactamente igual vamos a avanzar más vamos a parar por aquí aquí estoy defendiendo la línea contra dos enemigos un rampage y el otro no llego a identificarlo bueno se marchan digo bueno que pasará y ya tengo mi ultimate preparada bajo rápido 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 echar una mano lo saco para adentro o sea lo meto para el lateral y antes de que se nos complique la cosa me lo llevo con ultimate en el rampage pega un bote como es habitual en los jugadores que saben lo que hacen y ahí se acaba el combate con el bien no pinta mal vamos a saltar por aquí llevamos 1-0-1 hemos hecho una asistencia a un compañero los compañeros están matando como veis vamos ganando aquí algún que otro combatillo no está tan mal parece una partida muy similar a la otra solo que sin errores hasta este momento tenemos puestos los recolectores los vamos recogiendo aquí ha avanzado un poquito la línea nuestro Gideon veo que baja bastante bien la vida al enemigo lo bajo lo suficiente ultimate seco perfecto o sea vale hemos invertido nuestra barra de maná pero nos hemos llevado por delante a la persona que estaba defendiendo esa línea bueno ahora me puedo volver a base volver a comprar tengo ya una varita tengo la llave y poción de vida sin eso no juego lo siento seguimos avanzando vamos buscando el error la piedra no me la llevo yo se la lleva Gideon sale con su teleport perfecto saco a Rampage se escapa de nuevo con el saltito y en el momento que Rampage se marcha decido que aquí no están las cosas como tienen que estar recargo el maná justito para hacer lo que veáis ahora le pego un ralentizar empezamos con el bailecito de yo salto tú saltas yo esquivo tú esquivas le voy colando los golpes justos otro al suelo demasiado bien hasta para que esté yo jugando y os garantizo que soy yo no le he dejado el teclado a nadie vamos a dar otro salto mantenemos la línea siempre siempre quiere echando una mano en todo ahí el compañero ha visto algo o cree haber visto algo apoyo se lleva baja otro al suelo Rampage ya sabéis que no está nomblando ya tengo un cetro últimamente estoy jugando con cetros en vez de con varitas que sabéis que era lo que llevaba habitualmente me cuela la pedra a la Rampage pero bueno se empieza a llevar ya sus golpecitos tiramos la torre al suelo y ahora ya no tengo que cortarme un pelo se echa la ultimate sigo dándole con el ataque básico se esconde detrás de la pared pero da igual salgo avanzamos un trozo 5-0-1 vamos a avanzar un trozo más como veis en todo momento enemigo ha muerto enemigo ha muerto enemigo ha muerto de hecho cuando acabe esto veis están aquí los compañeros subo por arriba me hago el sueco a ver si no se percatan de que voy a por ellos doy la vuelta este se la ha tragado enciendo el ralentizar y lo mando a casa y un momentito después veo que por ahí hay vidas bajas me cruzo el mapa preparo el ultimate y mando otro al hoyo ahí he robado un kill ese kill no tendría que haber soltado el ultimate sino de haberse lo dejado a los compañeros hay veces que no sabes si asegurarte o no seguramente ese ultimate me hubiera venido bien después pero bueno vamos a avanzar otro trocito como veis ahora mismo llevo un 7-0-3 este compañero lleva un 2-1-3 aquí hay un 0-3-0 1-2-1 y 0-5-3 por eso os decía que lo importante es el equipo porque por mucho que yo llegue a un combate en el que veis el compañero está reculando empieza a machacarlo me lo llevo con la ulti hay el echado allí de encima un enemigo pero bueno no es peligroso el tema salimos los dos bien ahí está a punto de morir el pin blast del otro bando y como podéis ver la partida no parece tan mala pero ya veis el mapa vamos a tirar las tres torres enemigas nuestras torres están sufriendo yo me voy atrás regenero vida y maná me quedaron 40 segundos para compro ya el segundo báculo me quedan 40 segundos para la ultimate acudo a combate ya llevo un 803 estoy esperando me llevo toda la oleada de de secuaces que habían preparado y ahí estamos nuestro harvester siendo demolido nadie acude me tiro viendo que llega un compañero por detrás vienen tres enemigos acabo con uno rebajo la vida de otro se no vuelve a escapar el rampage como es habitual y no hay forma humana de sacar más petróleo de este combate perseguimos por aquí como podemos al twin blast del otro equipo que después va a ser mi perdición cinco juntos aquí como pollo sin cabeza sigo matando gente vamos a ver dónde hemos llegado aquí tenemos otro combatito en grupo que la verdad es que no han ido muy bien en esta partida le bloqueo a rampage el pietro se echa la ultimate pero ya llevo tantísimo daño si os fijáis dos cetros completos y da igual otro menos 10-04 y seguimos como veis el twin blast del otro bando está haciendo un destrozo mientras tanto yo hago lo que puedo por frenar pero este jugador lleva ya un 6-1-4 como veis no están tampoco tan subidos no ha habido un fideo pero es que mis compañeros aquí perseguimos otra vez a uno de los enemigos que estaba tirándonos una torre acabamos con él yo empiezo a saltar de una línea a otra como iréis viendo el mapa empieza a desaparecer cojo la bola roja acudo a línea central creo que es en línea central ahora si en línea central entonces están presionándonos muchísimo hacemos dos kills bueno estamos ya perdiendo otra torre su mapa como veis vamos estamos muy bien y aquí viene el twin blast y pop me hace desaparecer había comprado ya la armadura pero no he podido necesitaba el daño para ir frenándolos no podía permitirme el lucro me vuelve a cazar el twin blast del otro equipo como veréis no le puedo hacer frente tengo ya la armadura entera pienso que estamos bien rebajo a su twin blast pienso que le había bajado suficiente vida lo suben arriba no sé por qué su twin blast me hace puré y ahora nos vamos a quedar aquí para que veáis esto era un 3 para 2 les he dejado el kill hecho han matado a uno su twin blast se carga al segundo de nosotros rampage entra y nos echa sin más y por qué no vienen continuar yo no he aparecido el compañero se queda ahí pasivo esperando a no sé y cuando ya están destrozándonos la torre avanza no sé para qué exactamente como veis no tiene daño suficiente como para machacarlo cae nuestros inhibidores han desaparecido rasco petróleo y consigo un kill más vamos a ir al momento este aquí ya han cogido el orbe intento sacarlo para que no lo pueda entregar fallo el orbe están con el opu ese rampage tiene 200 millones de vida lo tengo ralentizado y entre todos pues le bajamos la vida que se sube con la ulti y vamos tira ahí la ulti del jid no sé que no entiendo a qué demonios viene eso estando ralentizado ya con los disparos básicos míos y ahí acuden al orbe y no acuden el twimble hasta el orbe vamos a coger su punto de vista y mientras no le atacan pues lo echa bajo en un momentito sin costarle gran cosa que cambia de una partida a otra el equipo intentar apoyar a vuestro equipo en todo lo que podáis y espero que esto sirva un poquito como una lección de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en Paragon nos vemos gente en la próxima ah y se me olvidaba prometí una sorpresa la sorpresa es sencilla ha llegado a mis manos una CDK de Paragon y la verdad yo ya tengo una entonces he pensado que lo mejor sería sortearla entre los suscriptores del canal ¿cuándo? pues cuando tengamos un nombre para el canal que no haya que buscar de malas maneras en Youtube en el momento en el momento que lleguemos a 100 suscriptores el canal pasará a tener dirección ya correcta de youtube.channel barra gaming00 y en ese momento sortearé la CDK espero que os guste la sorpresa y nos veremos en el próximo vídeo no sé si de Paragon o de Ark hasta la próxima va